Este día particular Y de un hadas no habrá más Rocanroles y tochitos Ya nunca más volverán A quemarse las pestañas Vamos, vamos a estudiar Pero el primer día de clase Mejor vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a bailar Y al horizón a la chichara Nos podemos ir a cotoria Vamos a cantar Vamos a bailar Y al horizón a la chichara Nos podemos ir a cotoria Y a la vía literatura Písica y energía nuclear Las aburridas mañanas Con el cálculo integral Y así mi buen compañero Es un día muy especial Pues es nuestro destino A Godzilla soportar Que con su vista pesada Nunca nos deja confiar Queremos copiar Godzilla Déjalo de molestar Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a bailar Y al horizón a la chichara Nos podemos ir a cotoria Vamos a cantar Vamos a bailar Y al horizón a la chichara Nos podemos ir a cotoria Vamos a cantar 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 Vamos a cantar